Más de 40.000 turistas entre extranjeros y nacionales es lo que pretende el Belgar Trujillo en estos feriados largos. Así lo informó el gerente de Comercio Exterior y Turismo, Alan Cisniegas. Arribarán a nuestra región aproximadamente 40.000 turistas, de los cuales 37.000 son turistas internos y unos 3.000 turistas extranjeros. Esa es la proyección que tenemos por este feriado largo de fiestas patrias. El gerente de Comercio Exterior y Turismo dijo que Huanchaco, Tusco y Huamachuco se han convertido en los lugares más visitados por los turistas. Dentro de la provincia de Trujillo tenemos el complejo arqueológico de Chanchan, la ciudadela de Chanchan, tenemos la Huaca del Sol y la Luna, la Huaca Arcoiris, tenemos el Centro Histórico que es muy visitado, en la provincia de Azcope tenemos el complejo El Brujo, Pacasmayo con su puerto, igual que Puerto Malabrigo, tenemos Otusco con la Virgen de la Puerta, Huamachuco con Huiracocha Pampa y Marca Huamachuco, así también como la Laguna de Sousacocha. Así que tenemos en las diferentes provincias, igual en Santiago de Chuco con la casa de César Vallejo. Dijo que la seguridad en las fiestas patrias está garantizada, pues contará con el apoyo de la policía. Los invitamos a todos a visitarnos y disfrutar de las maravillas que tenemos, tanto culturales, hacer turismo de aventura, un poco de recreación, y pasar un feriado largo y unas fiestas patrias, conociendo un poco más de nuestra identidad, de nuestro folclor, de nuestras danzas. Así que invitamos a todo el público a visitarnos y a disfrutar de las maravillas que tenemos en nuestro régimen. Gracias. 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 Gracias.